Hola amigos, creo que nos dio opción para empezar, empezaré por sala de máquinas. ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Bien! 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 Que también existe esto Ah el azul ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estaba destapando un baño ¿Sí? ¿Cómo se llama? Adnar Adnar Mató Ok Ok Ya no estás Solo te hace por él Como se me olvido Como es la otra Como es la otra partida Me gusta más Me gusta más que Juguemos En la nave Es la otra nave Música 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 Como dije en el otro video Otra ventaja Otra cosa que nos gusta De los grabadores de los Iphone Bueno ya estamos jugando a la otra partida Creí que va a ser Una pausa de una eternidad Yo voy a estar en la cocina A ver que me preparo Oye me preparas un jaboncito Y un pollito Si En la cocina Bueno es una ¿Donde esta la cocina? Bueno es una hamburguesa Es el negro con sombrero Está en la cocina ¿Está en la cocina? ¿Está contigo? Ay no voy a botar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no te dio tiempo? No voy a hacer lo que te pido Ay ese rostro No voy a botar 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 Aquí es Es difícil ser el tripulante Aquí es Ojalá no se salgan Uno está aquí Yo voy a acabar Muchas gracias Uno está aquí Y ya voy a acabar Me desconectó